Ah shit, here we go again. Y hacer bunny hop con el superviviente, con el tank. Porque me gustaba tener esa ventaja que se daba de poder llegar más rápido a sus supervivientes como el tank por ejemplo. Por lo que sí, me gustaba practicar esa cosa. Y toda esa práctica para que al final terminaran bloqueando el bunny hop del competidor, ¿verdad? En fin, vamos con el tutorial. El bunny hop es simplemente brincar de cierta manera y de esta forma agarrar más velocidad. Es muy sencillo. La idea es solamente tomar un poco de vuelo y brincar para después presionar la barra espaciadora justo al momento de tocar el suelo. Mientras mueves tu mira hacia la derecha y presiona la tecla D. O mueves tu mira hacia la izquierda y presiona la letra A. Y vas alternando cada lado entre brincos. Puedes hacer estos brincos nomás de esta manera o también puedes dejar presionada la tecla control para hacer unos brincos más largos. También para hacer más fácil el bunny hop lo que puedes hacer es brincar con la ruedita del ratón en vez de con la barra espaciadora. Para hacer esto solamente necesitas dos comandos que aparecen en la pantalla. Esto lo pones a la consola y ya quedó. Con eso ya puedes brincar con la ruedita del ratón ya sea que la giras para arriba o la giras hacia abajo. Y la dinámica es completamente la misma. Brincas con la ruedita del ratón y mueves el mouse y presionas las teclas de la manera que ya expliqué. Y debería verse menos o menos así. Brincas con la ruedita del ratón y mueves el mouse.